Día Mundial del Internet, hoy. Así es, hoy lo celebramos. Hoy se celebra el Día Mundial del Internet en gran parte del mundo y sabes cómo promovido por la Asociación de Usuarios de Internet e Internet Society. El objetivo de este Femmerity es dar a conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y promover su accesibilidad a la red. En la actualidad se observa el incremento de la conectividad a la red y la consolidación de la economía digital, entre otros aspectos. Así que ya sabemos, hoy, 17 de mayo, Día Mundial del Internet, todos sus pros, todos sus contras y tantas curiosidades que nos trae el Internet. Claro que sí. Para poder conmemorar este día les traigo algunas de las curiosidades que quizás no conocían. Debe haber muchas curiosidades. Un montón, pero estas son las más destacables. A ver, vamos. Vamos a hablar de este campamento en China que es para las personas adictas al Internet. O sea, hay un campamento para los adictos al Internet. En China, sí, exactamente. A cada ambas. Claro que sí, aquellos que están todo el tiempo en el celular y que mandan mensajes y que están ahí súper pegaditos que a veces ni duermen. Entonces voy a mostrarles a continuación algunas imágenes de este campo o este campamento en este caso, que es específicamente para pacientes que llegan con desorden hiperactivo y también déficit de atención. Ahí los tenemos. Es real. Esto existe aún en China. Me imagino que hay formas de saber qué momento ya puedes ir al campamento, ¿no? Porque uno puede estar todo el día y tal vez no es adicto. Debe haber ciertas... Claro. Hay, como te digo, hay unos síntomas como... Exacto. ...que son muy hiperactivos y además tienen déficit de atención y obviamente no se separan el celular. ¿Alguno? ¿Envieres a alguien a este campamento? Creo que sí. Yo conozco un par de amigos que más que todo sabes cómo el celular tienen conectado a ese relojito al watch y todo el rato notificación, reloj. Notificación, reloj. Eso es tan incómodo cuando trabajan con la gente. ¿Cómo hacen para despejarse o despejarlos, en este caso, del Internet? Pues los ponen a hacer ejercicio, a limpiar, a estar todo el tiempo bajo el mando de alguien, ¿no? Sí. Muy ocupaditos para que se olviden del Internet. No usan nada. No hay nada de tecnología ahí adentro. Se escriben... Si quieren comunicarse con su familia, tienen que escribir cartas. ¿En serio? Sí. Qué divertido. Escriben cartas y las envían. Me parece una bonita desintoxicación. Bien, bien. Hay mucha gente que puede mandarla ahí. Vaya, manda. Debe de haber aquí un campamento. Una de esas curiosidades. Vamos con la siguiente. ¿Qué ahora con estos tiempos de tecnología? Bueno, creo que todo ya se puede conectar al Internet hasta esta tableta. ¿Todo? Todo. ¿Esto al Internet? Sí, todo ya se puede conectar. Y camisas. Y ya sé que la tecnología... Hay camisas que también ya se van conectando al Internet, aunque usted no lo crea. Y les vamos a mostrar algunas de las imágenes de los objetos que ahora ya pueden conectarse, por ejemplo, como este paraguas. Que sí, solamente tú lo enlazas a tu celular y listo. También existen otros como, por ejemplo, a ver si me ayudan con las imágenes, por favor. Los zapatos también ya pueden estar conectados a Internet. ¿Qué cada qué? Para saber cuánto tiempo estás caminando. Se pueden ajustar también al tamaño de tus pies. La tecnología va subiendo. Y también, por supuesto, para aquellos que siempre están tomando bebidas calientes o frías, sí, los tomatodos también están conectados a Internet ahora. ¡Oh, caramba! Todo se puede conectar. Sí, sin duda alguna. Y bueno, para terminar, quiero hablarles de este patrono que yo no sabía que existía. San Isidoro de Sevilla es el patrón de Internet. ¿Es en serio? Si se te va el Wi-Fi, ya sabes a quién rezarle. Claro, que no se me vaya el internet, que no se acabe mis megas. ¿Qué se llama? Que se llama Isidoro de Sevilla. En 1997, el papá Juan Pablo II designó a este santo como un guía oficial, por supuesto, para Internet, pero también para los reparadores de computadoras. Así que, bueno, ya lo saben. San Isidoro, que no me falte el Internet. San Isidoro, que mi Internet sea velas. Sí, interesante. San Isidoro, ya sí te voy a dejar todo para que no se acabe mis megas. Exacto. Ahora vuelan. Gracias, Connie. Qué interesantes cosas. Algunas curiosidades, sí, que encontramos, por supuesto, respecto al Día de Internet, que hoy lo celebramos mundialmente. Así es. Seguimos con más aquí en All Día.